Viajeros, buenos días. Saludos desde mi base de operaciones aquí en Sinaloa, México. Fíjense que he estado recibiendo demasiadas preguntas por Instagram y algunas personas en YouTube en los últimos videos que he estado subiendo de Florencia, como el de hoy miércoles desde el Domo. Antes que nada, agradecerles de verdad, ya casi somos mil personas. Y pues la preocupación en general de todos los viajeros es ahorita lo del coronavirus. Me están preguntando que si qué rollo, que si estoy en Venecia, que porque subo en Instagram. Ahora estoy subiendo fotos de Venecia y en YouTube se están subiendo los videos de Florencia. Aquí nada más para comentarles que los videos van desfasados, pero sí para contestarles con las preguntas que me han hecho. En un mes, con el favor de Dios, yo vamos a andar por allá en tierras griegas y en tierras españolas. Y el coronavirus no es un tema que a mí en lo particular me dé miedo. O sea, ya tenemos los vuelos, ya casi está todo preparado, nada más esperar que se llegue el día. Tengo algunos amigos que están por ahí, que por aquellos lugares. La verdad, cómo decirles que hay que viajar, o sea, independientemente de lo que pase. Digo, mi punto de vista es que tengamos las mismas precauciones que tenemos cuando vamos a ir a un lugar público, por ejemplo, la Torre Eiffel, donde hay mucha gente. Nada más hay que cuidarnos. Es todo. O sea, como cuando me subí al tren ese de que fui de París a Versalles que me robaron, no tuve las medidas precautorias que debí de haber tenido y por eso me robaron. Lo mismo sucede con el coronavirus. O sea, la gente de las páginas que yo sigo de blogueros y de mochileros, la gente está viajando. La gente anda viajando. La gente no le teme a lo del virus. Entonces, este, voy a pedirle de favor a mi amigo Samuel Reyes que se encuentra por allá en Europa, que nos envíe su punto de vista, qué es lo que él ve, qué es lo que él escucha, cómo está la gente allá, porque al final de cuentas yo estoy acá en Sinaloa, México, no estoy allá. Entonces, sí quisiera que un amigo viajero que vive por aquellos lugares, creo que está en Croacia, nos dé, pues, los polmenores, lo que él siente y lo que él vive, para que los viajeros que nos están escribiendo por YouTube se motiven y no cancelen sus viajes. O sea, no pueden cancelar sus viajes. Imagínense el esfuerzo que hacemos para poder pagar un viaje, para llegar y cancelarlo de la noche a la mañana cuando los vuelos, todavía hasta ahorita, el problema es en China y el problema es al norte de Italia, pero son más que nada las noticias que están generando pánico, ¿sale? Entonces voy a parar un momento esto para introducir lo que es el video de Samuel y a ver qué nos puede decir él y ya independientemente de lo que él nos diga, terminamos con este video. De veras, gracias y pendientes. Buenas noches. Este es un video de petición de un gran amigo mío, el Ram Viajero, dado que hay mucha gente que le está preguntando, él es Nahuel de Argentina. Estamos aquí en el hotel Taban, en Croacia, en Zagreb, en la capital de Croacia. Este es un video acerca de la nueva gripa, una de las tantas gripas que ha existido, que ahora es el coronavirus, que muchas personas le preguntan qué onda con viajar. Nosotros recomendamos que viajemos. ¿Por qué? Porque toda la vida hay una gripa. Las gripas todo el tiempo están mutando, él es médico. Primero fue la gripe H1N1, también fue el SARS en China, fue la gripe aviar, fue la gripe porcina. Siempre hay una gripa que está apareciendo. Las gripas mutan. Cuando una persona le pega una gripa, cuando sale de tu cuerpo, sale mutada. Por eso las vacunas contra las gripas, las vacunas contra la influencia, son vacunas generales que tienen un periodo de duración muy pequeño porque no son virus estables. El asunto con esta enfermedad, si ustedes lo ven matemáticamente, lo ven estadísticamente, fríamente, no con miedo, como lo están haciendo la población a través de los medios masivos de televisión, de los canales como RT que están... Esto es politizado, porque ustedes lo están viendo de una perspectiva no científica, no metodológica. Si ustedes se van a los datos duros a los números, el porcentaje de personas que están muriendo es el 2%. Es un porcentaje muy bajo de las personas que se han infectado con este virus. En las personas que han muerto en Italia, que ahorita es la nueva imagen del virus, es de que son personas ancianas. Desafortunadamente, las personas ancianas siempre se mueren en invierno. Por eso dice el dicho, invierno desviajadero. Siempre se han muerto los ancianos en invierno. ¿Por qué? Porque sus defensas están bajas, los niños también. Por eso se dice que se aplique la vacuna contra la influencia para niños y ancianos, porque son personas inmunológicamente no sanas contra un virus. Estas son enfermedades oportunistas, que de cualquier otra enfermedad se iban a morir. Cuando ustedes ven las noticias de Italia y se van a los casos, caso por caso, eran personas que ya estaban viejas y que tenían muchas enfermedades complicadas. Y el coronavirus, digamos que fue la gota que derramó el vaso que produjo la muerte en estas personas. Esta es una enfermedad que va a pasar y va a volver otra enfermedad el siguiente año. Son enfermedades cíclicas y en este caso nosotros hemos platicado mucho acerca de ello, que posiblemente es una enfermedad que empezó en China. Si ustedes se van a la economía, China es un país que está ganando la cadena económica a las principales productores mundiales. A las compañías occidentales convenía que pasara algo que afectara a las compañías chinas. ¿Por qué? Porque a eso le está afectando ya a China el turismo, le está afectando su cadena productiva. Esto es una guerra económica, pero no las personas no lo quieren ver, están armadas. En Italia me dicen, no, es que ya pegó en Lombardía, pegó en Veneto, que es la provincia de Venecia. Están cerrando Milán, los estudiantes españoles están regresándose de Milán a España, pero él es médico. ¿Les puedes decir qué es lo que pasa con esta enfermedad? Acá, lo mismo, yo voy a repetir medio lo mismo que dijo Samuel, que es todo un verso porque hay miles de enfermedades o cientos de enfermedades en los países del tercer mundo y a nadie le importa. Miles de niños mueren en África, miles de niños mueren en Latinoamérica, en Asia y a nadie le importa. O sea, el débola, el dengue, la malaria, el sida y cientos de otras enfermedades que matan a muchísimas más personas y a nadie le importa. Y ahora esto porque es mediático y la televisión habla todo el tiempo de este virus, la gente se alarma y la gente se preocupa, la gente usa barbijo y acá en Europa la verdad que realmente no pasa nada. Nadie anda por la calle usando barbijo y a nadie le ha pasado nada y nosotros estamos totalmente tranquilos. Es más, yo lo que le recomendaría para los viajeros que viajen es la posibilidad de viajar a China porque seguramente van a bajar los van a bajar los precios. Es como cuando en Egipto tiraron la bomba o hubo un ataque terrorista o lo mismo en Estados Unidos o en Francia cuando hubo un ataque terrorista, después los precios bajan para que, porque la gente tiene miedo de ir y todo. Así que este es el momento para ir a China de la forma más barata para, no sé, como para vencer al sistema, como para no creerse lo que nos dicen y lo que nos inventa la televisión y todos los, todos los medios. Saludos a mi amigo Abel, a mi amigo, lo conocí en el terremoto en la Ciudad de México, estuvimos trabajando una semana en los labores de rescate ahí en la Ciudad de México. Abel es de Oaxaca, del grupo Obreo Oaxaca, de rescate Oaxaca y también mi amigo Manuel Arjona, él lo conocí cuando estuve haciendo la maestría en Cuernavaca. Y sí, el mejor mal es el mezcal, decimos en México, para todo mal mezcal, pero como aquí no hay mezcal, aquí estamos tomando Tomislap y esta es una cerveza que se llama el quinto elemento. El alcohol siempre desinfecta todo, así que nosotros estamos desinfectándonos desde adentro. Aquí estamos en Europa, estamos en Croacia, muy, muy tranquilos, nosotros salimos a hacer nuestra vida, salimos a caminar, vamos al supermercado y no vimos a ninguna persona con las mascarillas, aquí está muy tranquilo, hace ratito estaba nevando, no salimos ahora a caminar porque estuvo todo el día lloviendo y después comenzó a nevar, de agua nieve, de esa que cae y en cuanto toca la superficie se hace agua. Así que nosotros recomendamos, viajen, aprovechen ahorita que los viajes van a bajar de precio los hospedajes, van a bajar de precio los restaurantes, aprovechen y viajen. El Ram me dice que va a venir para acá en Europa, creo que en abril me dijo, así que aprovechen para venir a Europa, si tienen un viaje no lo cancelen, aprovechen. Si ustedes llegan al hotel y ven que está solo, digan, bueno ya tengo esta habitación, dame un upgrade, dame una clase superior o dame vales para el restaurante, está solo el restaurante, desquita el restaurante, aprovechen ahorita, pueden aprovechar. Nosotros lo estamos aprovechando. Sí, sí, lo estamos aprovechando. Yo tenía pensado ir para Venecia la semana pasada al carnaval, pero no fui porque no me puso de acuerdo con él, queríamos irnos al carnaval, pero la verdad que qué bueno que no fui porque los dos últimos del carnaval por el miedo lo suspendieron al carnaval de Venecia. Pero estamos aquí muy cerca de Italia, estamos como a unas tres horas de Italia, a dos horas estoy de Eslovenia, también muy cerquita. Aquí es una buena zona para venir a viajar, esta parte de Europa, los Balcanes es muy barato, Croacia es un lugar muy seguro, ustedes pueden caminar a cualquier hora, no pasa nada, la cerveza muy buena, el burek es como una pizza típica de acá, también muy rico. Ustedes pueden llegar a un hostal como aquí el Taban, hospedarse, ir a cominar, estamos en el centro, aquí se conoce mucha gente en Europa. Aprovechen, viajen y no tengan miedo. Saludos desde Europa para todas las personas que nos ven, especialmente el Ram Viajero, que yo lo he seguido de hace mucho y gracias a él porque este es el primer video que hago acerca de viajes para que la gente no tenga miedo de estos virus que siempre va a haber, esto no se va a acabar nunca. Así que viajen, aprovechen. Hasta luego amigos. Si tienen que morir, se van a morir de cualquier otra cosa. Si vean la película Nicotinas, al final te mueres de cualquier cosa. A lo mejor hay que disfrutar de la vida. Hasta luego amigos. Viajeros, pues ahí está. Ya los escucharon. Muchísimas gracias al doctor Nahuel Rojo. Muchas gracias Samuel. Gracias infinitas de veras. Saludos hasta Croacia, hasta la capital de Croacia. Y pues ya los escucharon. Hay que seguir viajando. O sea, no nos detengamos. Muchas gracias de veras por ver este video. Gracias de veras por suscribirse al canal. Acuérdense que subimos video cada miércoles y domingo. Y pues sigan a Nahuel Rojo y a Samuel Reyes en nuestros Facebook. Que Dios me los bendiga. Ya saben que los quiero mucho y los quiero ver viajar. Nos vemos próximamente en Grecia. Bye bye.